El Real Madrid se llevó la Supercopa de España más internacional. Con un solo español en su once titular, se impuso por 2-0 al Athletic Club de Bilbao en la final disputada en Arabia Saudí. Modric, el mejor del partido, marcó el primer gol, Benzema el segundo y Courtois detuvo un penalti a Raúl García. Carlo Ancelotti ganó su quinto título como entrenador madridista, siete años después del anterior, y solo le queda la Liga para ganar todas las competiciones en el banquillo merengue. Al italiano le encantó su equipo, del que destacó su juego camaleónico. Es un equipo que me gusta ver jugar, por el hecho que no tenemos una sola manera, no tenemos distinta esto, por cierto, es la fuerza de este equipo. Además, Marcelo alzó al cielo la Copa por primera vez como capitán, y el brasileño iguala a Gento con 23 como el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gómez y arrancamos este lunes 17 de enero de 2022. En la Copa del Rey, el Betis se clasificó para los cuartos de final. Se impuso en el derbi por 2-1 al Sevilla, en una eliminatoria que tuvo que suspenderse el sábado en el minuto 39. El sevillista Jordán recibió el impacto en la cabeza de una barra lanzada desde la grada cuando el Betis acababa de empatar. En la reanudación este domingo, un gol de Canales decantó el duelo hacia el bando verde y blanco. El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy enfadado y pidió poner el foco en la agresión a su futbolista. En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí. El torneo copero se queda ya solo con clubes de primera. El Valencia se impuso por 0-1 al Atlético Baleares de primera red y también cayeron eliminados los dos segundas. El Girón ante el Rayo y el Sporting en los penaltis ante el Cádiz. En la Liga, un gol del argentino Lucas Bollé dio el triunfo por 1-0 al Elche sobre el Villarreal, en un choque de la jornada vigésimo primera. Y en la Copa de África, el actual campeón Argelia perdió 1-0 ante Guinea Ecuatorial, tras 35 encuentros sin conocer la derrota. También en el Grupo E, Costa de Marfil 2-Sierra Leona 2. Y en el F, Gambia 1-Mali 1 y Túnez 4-Mauritania 0. La gala de los premios de la FIFA The Best vuelven a escenificar este lunes en Zurich un duelo entre Messi y Lewandowski. Junto al egipcio Salah aspiran al galardón de mejor futbolista de 2021, mientras la española Alexia Putella se presenta como la gran favorita al reconocimiento como la mejor jugadora del año. Y ya está en marcha el Abierto de Australia de tenis, finalmente sin Djokovic. El serbio no defenderá su título después de que un tribunal autorizara la cancelación de su visado y su deportación por no estar vacunado. El número uno dijo estar profundamente decepcionado, mientras que las autoridades estatales y deportivas de su país condenaron la decisión. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que podría retornar al país si se dan las circunstancias adecuadas. En las pistas, Rafa Nadal convenció en su estreno, superó en tres ses al estadounidense Marcos Girón. También ganaron en primera ronda Carreño, Alcaraz, Pedro Martínez y Sara Sorribes. En balonmano, la selección española, con la clasificación ya asegurada para la segunda fase del europeo, tratará de cerrar este lunes la primera ronda con un triunfo sobre Bosnia-Herzegovina. España venció el sábado a Suecia por 32-28 en su segundo partido. Y en patinaje artístico sobre hielo, Olivia Smart y Adrián Díaz serán la pareja de danza que representa a España en los Juegos Olímpicos de invierno. Lograron el mejor resultado de una pareja española en un europeo, acabando cuartos este fin de semana. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.